Bueno, continuamos, bienvenidos, continuamos aquí en la Comunidad de la Gavia Vamos rumbo a la iglesia, a la Santa Cruz, a ver si la encontramos abierta Buenos días Nos lleva rumbo a la iglesia, a la Santa Cruz Aquí está la tortillería del Huizachito Está muy grande la Gavia amigos, ya ustedes conocen las redes sociales, ya deben de Deben de Deben de recordar, y normalmente esta es desde aquí también, sigue creciendo Miren, hasta allá arriba Por acá ahora que fueron las fiestas, muchos de ustedes van a recordar Están también las, ahora el 1 de septiembre, el 30 y el 1 de septiembre Perdón, bien las fiestas también nuevamente A la Santa Cruz Que hermoso ve la Gavia Muy muy bonito por acá, miren Todo completamente verde Todo esto Bien Bueno, continuamos Un saludo también para Betty Ortiz Hasta Houston, Texas También a su esposo, su familia Y muchas felicidades Por ahí nos comentó su mami que Está embarazada, muchas felicidades Betty Cuídense mucho, que mi Padre Dios y la Santa Cruz La cuide mucho Y que su embarazo sea un éxito Un saludo también, felicidades a su esposo Estamos a punto de llegar aquí a la iglesia de la Santa Cruz Ojalá y Esté abierta Un toque que esté abierta Ay, me cansé Después de haberme aventado un caldito Bien rico Bueno, gracias Un caldito de gallina flaca Dijo don Jesús Bueno, aquí vamos Y ya estamos a punto de llegar aquí a la iglesia de la Santa Cruz Te van a recordar que aquí se llegó a cabo el baile Y nuevamente aquí regresa a Martínez Márquez Entertainment Dos días Dos días No nos contestó la señora No nos escuchó creo Y hasta se metieron, miren Bueno, estamos a recorrer por este lado Por ahí vive Nuestro amigo, su familia De Mundo Ramos Por esa calle Esta es la explanada aquí de la iglesia Vamos para este lado Está grande la comunidad de la Gabia amigos, muy muy grande Vamos acá a ver si A ver si está abierta la iglesia Déjame, tengo aquí nuevamente Está próximo a celebrarse la Nuevamente la Santa Cruz El 30 y día primero Aquí en la comunidad de la Gabia Muy muy bonito la comunidad de la Gabia Verde completamente Vamos a bajar por aquí A ver si está abierto Ya también gracias a toda la comunidad Que nos sigue aquí De la Gabia en las redes sociales Buenos días amigo Buenos días Aquí está un cochicuininín Cochicuininín Mirenlo Y está cerrado Bueno Aquí Por favorito le vamos a decir Muchas gracias Y pues ahí nos tocó Que está cerrado Que está cerrado ¿Verdad? Sí, miren Bueno Aquí está la Santa Cruz Miren Bueno, ya nos tocará Porque no es la primera Porque no es la primera Ni la última vez Gracias Padre mío Gracias Santa Cruz La esquina de la Gabia Que nos permite regresar Con bien Y vamos a seguir recorriendo Su comunidad Santa Cruz Gracias por todas las bendiciones Acá parece al lado Miren Ya se van a recordar Cuando venimos por acá En los recorridos Con la Santa Cruz Venían las bandas También Y está la entrada De aquí De la iglesia Y está la calle Emiliano Zapata Miren Está la delegación La Gabia Bueno Ahora sí Vamos rumbo A la A la bufa ¿Qué pasa con Cochicuinininin? Cochicuinininin Un saludo Para las redes sociales No, ese vato Así está loco ¿Qué rollo? Bueno, vámonos Martínez Marquez Entertainment De la comunidad De la Gabia Vamos rumbo A la bufa Adiós Adiós Gracias 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 a mi Padre Dios Y a Santa Cruz Muchas bendiciones Para la familia De la señora Lupertiz De la señora Jesús Liz Y la señora Su suena La señora Lupertiz Gracias por ese Desayuno Bien rico Esa gallina flaca Dijo don Jesús Bien rica La gallina flaca Hasta pronto Hasta pronto por acá amigos Esta es la comunidad de la Gavia Nuevamente Martínez Marquez Entertainment Es un honor para mí Volver a regresar Gracias Gracias por todo su apoyo Ya se lo saben Seguimos a la orden Ahora vamos rumbo a la bufa Por este lado Disculpen si me escucho agitado Porque No estamos acostumbrados A estos trotes Nuevamente De verdad Está bien chido por acá Los recorremos Con mucho cariño Con mucho gusto Y más que nada Por ustedes Ya se lo saben Estamos a la orden Martínez Marquez Entertainment Buenos días Ya dejamos ya atrás La iglesia Está la explanada Bueno continuamos Vamos saliendo Por esta calle Nuevamente la invitación Gracias Compartan por favor Denle like Pongan su manita No les cuesta nada Compartan Y si nos ayudan mucho Y pues también Para que todo el mundo Conozca la Gavia La Gavia Municipio de Cortezal Guanajuato Bueno muchas gracias Saludos y misión De que ahora que se encuentren Martínez Marquez Entertainment Nos vemos en el siguiente video Valeu Tchau Tchau Tchau